¿Qué tal queridos amigos? Nueva edición de Gancho Cruz TV. Hoy para referirnos a modo de anuncio del combate que esta noche va a realizar en Puerto Madri, en el Palacio Aure Negro, de su chubut natal, el treleguense Omar Narváez, buscando seguir haciendo historia para tratar de poco a poco conseguir una nueva oportunidad de pelear por un título, esta vez en categoría Gallo, donde había perdido en su momento frente a Nonito Donaire, pero esta vez buscando ante un rival más accesible para poder ser clasificado en la Federación Internacional de Boxeo, de hecho es un título FIB, el latino, para tratar de retar a un inglés al campeón del mundo. Pero por supuesto le vamos a agradecer a Cardoso, Gal, Grupo Baona, Soluciones IG, Servicios Técnicos Electrodomésticos, Gimnasio Zona Fitness, Café y Pizzeria del Biógrafo, Joyas Joaquín, Club Quilmes Oeste, Restaurante Nuevo Dardo, Gomería Corrientes, Panadería y Confitería La Argentina, Fábrica de Pastas La Barca, Centro Empleo de Comercio de Quilmes, y Vete Gras, Fabricante Mayorista Artículo de Limpieza y Perfumería. Lo tenemos por supuesto esta noche a partir de las 10, televisado por Tays Sport, el huracán de Trelew irá por una victoria que nosotros creemos por demás factible, el amplísimo favorito de Narváez, 44 victorias, 2 derrotas, 2 empates, 23 knockouts, frente a venezolano Jesús Gazú Vargas, 23 años, 14 triunfos, 3 derrotas, 1 empate, 10 knockouts, ¿no es cierto? Narváez acusó 52,900 kilos, y su rival 53,200 kilos. Así que, lo tenemos muy muy confiado en Narváez, frente a un rival que creemos no debería traerle ningún tipo de inconveniente, es un venezolano de guardia diestra, con un récord bastante armado, porque prácticamente peleó siempre en Venezuela, salvo una vez, cuando peleó fuera de su país, perdió. Basta recordar que le ganó a rivales de récord absolutamente negativos, que es la gran mayoría de ellos, tiene un solo triunfo frente a Brailor Terán, aquel, su compatriota que, dentro de todo, fue muy digno lo que hizo frente a Juan Carlos Rebeco, que después lo estuvo ayudando Terán al cotón, en su previa del último combate frente al japonés Kazuko Ioka, ¿no? Creemos que nosotros, ahora se apuraron a hacerle crecer el récord a este chico Gazú Vargas, porque las tres últimas le ganó a un rival de 0-3, 0-11, la anterior 0-13 y la anterior 5-10, esos son los récord a sus vencidos, en septiembre, octubre y noviembre del año pasado, pero cuando elevó la vara, generalmente perdió, como lo hizo frente al dominicano Norberto Jiménez, aquel que peleó en Japón por un título mundial con Kono, y empató, y allá en el 2014, cuando peleó con José San Martín, 13-1-1, tenía su récord también este vino tinto, también le ganó a Vargas, ¿no es cierto? Creemos que Vargas es un rival mucho más accesible de lo que podría haber sido el rival, el oponente original a Narváez, el mexicano Martín Casillas, de 27 años, que tenía una derrota por puntos frente a Alejandro el Payasito Hernández, ese mexicano campeón del mundo, más un combate en Rusia, frente a un promocionado local, Potapó, que venía invicto también, y bueno, perdió este mexicano Martín Casillas, y otra que había frente a David Carmona, aquel que perdió frente a Manuel Norberto, pero un triunfo muy bueno frente al histórico Cecilio Santos, al mexicano, era evidentemente más peligroso que este venezolano, que por supuesto que pelea son peleas, y siempre los periodistas se agarran de eso, que por ahí le mete una mano, y que puede cambiar el rumbo, por supuesto que eso puede pasar, nosotros creemos que le ha dado el nivel del rival, bastante por debajo del suyo, Narváez tendría que preocuparse quizá por poder cuidar bien las energías, por poder llevar el buen ritmo, que su gran estado físico, como siempre está preparado, en su propio gimnasio, y por su mano izquierda, que ella está maltratada por las caídas de su moto, por su fractura luego de un par de peleas, que por su rival, y bueno, sus más de 40 años, que también es un punto, un asterisco que hay que ponerle más allá de su inelotable categoría. ¿Qué buscará Narváez en caso de superar, como creemos, a Jesús Vargas? Al inglés Lee Hacking, el playboy de 32 años, 32 victorias, 3 derrotas, sin empates y 14 nocados, o sea que tampoco tiene un puño demasiado de noqueador, noqueador, el inglés, que es campeón de la FIB, y donde en el ranking mundial del primer y segundo puesto, parece estar reservado algunos para Omar, porque están vacantes. Tercero en ese lugar se encuentra Rodrigo Guerrero, mexicano, cuarto Stuart Hall, también inglés, Riosuke Iwaka, el japonés, Iwasa, en quinto lugar, Surinan Rumbisai, el tailandés en sexto, el séptimo Takahiro Yamamoto, el japonés, octavo Adam López, estadounidense, el noveno Emanuel Rodríguez, puertorriqueño, el décimo otro estadounidense, Alexis Santiago, y en un décimo Karim Gerfi, aquel francés que perdió con Juan Carlos Rebeco en el Orfeo del Córdoba, donde el Gancho y Cross estuvo presente. O sea, no hay grandísimos nombres, Hacking también ha tenido una carrera bien protegida, que ha salido aprovechando bien, peleando desde siempre en Estados Unidos, le ganó justamente Riosuke Iwaka el título, es un campeón de 32 años, pero que tiene poca experiencia en líderes internacionales titulares, ganó el interino Gallo y fue ahora puesto como campeón regular. Y ya que, si no recuerdo mal, Randy Caballero o subió de categoría o se lo han quitado por falta de actividad, lo cierto es que ahora está de campeón Lee Hacking. ¿Qué tiene de bueno Lee Hacking? Bueno, ha tenido victorias en Mónaco, casi siempre luego en Estados Unidos, perdió con Stephanie Hamoye, un rival radicado en Bélgica, vamos a ver el país también, Ian Niapath también perdió, y con Munchay, pero esto ya hace bastante, bastante tiempo. O sea, su última derrota fue en 2012, frente a Stephanie Hamoye. Lo asumió unas victorias frente a Martin Ward, Jason Booth, Luke Wilton, Willy Velázquez, Omar Lamini, y hasta, bueno, que logra el título frente al japonés. No ha tenido grandísima novena en frente, es un rival zurdo, pero Marváez, por supuesto, tiene muchísimo más experiencia, con casi una treintena de peleas titulares, así que en caso de superar a Jesús Vargas, se le abre una muy buena oportunidad a Marváez, que va por su tercer título, en tres categorías distintas, creo que de acá, antes de fin de año, cerca de fin de año, tendría que salir esa chance, mucho más tiempo no tienen para invertir, y se le abren los gallos, justamente esta posibilidad, como no se le abría en Super Mosca, donde justamente Bernal y Nowe, es un rival para nosotros, creemos hoy por hoy inaccesible, mucho mejor, mucho más potente, y que viene noqueando a todos sus rivales en los primeros asentos, así que es muy buena decisión de Omar Narváez, que querrá conseguir lo que ningún argentino consiguió hasta hoy, tres títulos mundiales, en otras tres categorías distintas, así que, elaburamos lo mejor para Omar Narváez, en esta última etapa de su carrera, y creemos que está todo dado, para que se ilusione de cara a un futuro, frente a rivales, a los que podría llegar a superar, así que, hoy por supuesto, hay otros combates, en esa misma velada, pelea también Lisbeth Crespo, y, bueno, por DirecTV, a las 0.30, también, Mauricio Muñoz, con Luis Rueda, también pelea Juan Bonani, así que, a las 12, a las 10 de la noche, Tice Sport, desde Puerto Madryn, y a las 12, tenemos, lo de, este, Mauricio Muñoz, y Luis Rueda, por supuesto, entonces, Narváez, amplísimo favorito, y creemos que, tiene todo, como para poder seguir progresando, e ilusionarse, queridos amigos, nos vamos a agradecer, a la Cardoso, a la Grupo Aona, Soluciones IG, Servicio Técnico Electrodomésticos, Quimnasio Zona Fitness, Café y Pizzería del Biógrafo, Joyas Joaquín, Club Quilmes Oeste, Restaurante Nuevo Dardo, Gomería Corrientes, Panadería y Confitería La Argentina, Fábrica del Pasto La Barca, Centro Empleado de Comercio de Quilmes, Betigrafo Bicante, y Mayorista de Artículo Limpieza, y Perfumería. Muchísimas gracias, queridos amigos, nos vemos con otra edición de gancho y cross.